El planeta Nuevo Texas El planeta Nuevo Texas El planeta Nuevo Texas El planeta Nuevo Texas No me parece justo Que perdamos el tiempo Haciendo de niñeras De un aprendiz de comisario No estará aquí mucho tiempo Solo hasta que lo asignen A uno de los planetas Mientras tanto Nosotros nos encargaremos De hacerle ver Cómo se porta un verdadero comisario Oh no Aquí llega Ahora comienza la escuelita Comisario ¿Qué? Y parece que la necesitará con urgencia ¿Qué es tan gracioso? Nada, no es nada Tú debes ser el comisario Carson Yo soy el comisario Bravestar Estos son mis tenientes 3030 y Fox Hola Encantado de conocerte, comisario No sé si le va a darle la mano A una persona de la pradera ¿Estás seguro de que no muerde? No, a menos que tú lo muerdas primero Ni en tal caso que las verías conmigo Vaya temperamento, comisario Muy bien Sé que deben enseñarme lo que puedan Pero ahorrense su tiempo, Bravestar Estoy listo para trabajar en cualquier momento Desafortunadamente Reglas son reglas Así que me quedaré aquí Aunque no lo necesite Francamente Soy de lo mejor que puede haber Ir a caminar por ahí ¿En serio? Tendremos que aguantar a ese muchacho Ridículo, vanidoso Y bueno, para nada ¿De aprendes? Todavía no entiendo ¿Por qué me hablo tan feo? Ni siquiera me conoce Mi senso, comisario ¿Espera otra nave espacial? No Y no aterrizó en la base espacial Se dirige al desierto Que la computadora lo siga Así sabremos dónde aterrizó Papá ¿Por qué retranquiciste venir a este pueblo fantasma? Pienso publicar en el periódico Con la historia de la ciudad de polvo Jota Bella Esa es una nave Y acaba de atravesar por allá Vamos Jota Bella Mi periódico está hambriento de noticias Pero Bueno, de acuerdo Solo espero que lo que hay en la nave No esté hambriento también ¿Qué está pasando? ¡Jota Bella! ¡Te salvaré, papá! No, no, no puedo controlarla ¡Esa máquina tiene control sobre sí misma! ¡Ajá! ¡Ajá! Gracias, Jota Bella Sé que no hay fantasmas verdaderos en un pueblo fantasma Pero ahora no estoy tan seguro Bueno Sea lo que sea Parece que tiene relación con esa nave Y eso tiene que saber el comisario Braystar ¿Y esta es mi oficina, Carson? Supongo que tampoco eso te será de mucha utilidad ¿Y este caballo que habla es de otro planeta, comisario? No Bien No me gustan los seres de otro planeta ¿Qué tienes en contra de ellos? No parecen humanos Tienen una apariencia desagradable ¿Qué hay de malo en eso? Tal vez tampoco les agradamos Comisario, los primos Zot están peleando ¡Habrá un tiroteo! Como ves, el Forte Kerim no es exactamente un pueblo pacífico Ustedes esperen Vamos, Carson Necesitas un poco de práctica Eso me caerá muy bien Zack, eres un taposo, roba minas Pero, Primo Zed Esa mina nos pertenece a los dos Esperen, muchachos Las armas son peligrosas Podrían lastimar a alguien Díganme exactamente qué es lo que... Yo me encargaré de ellos, Braystar No te atrevas a apuntarle con esas armas a mi primo Adelante, dispárenle esta carga de dinamita y verás lo que nos pasa a todos Zed, está prendida Arrójala Yo, yo, yo no puedo ¡Facilidad de fuma! Ahora díganme, ¿qué fue lo que pasó esta vez? Él quería poner la mina a su nombre Eso no es cierto Yo registré la mina a nombre de los dos ¿Es cierto, Clem? Por supuesto Entonces causaron este problema por nada Tendrán que entregar sus armas y pagar todos los daños ¿Eso es todo? Yo los metería en la cárcel Los seres de otro planeta no son buenos ¡Basta! Eso es lo que piensas Tienes mucho que aprender para ser un comisario, Carson Eso es lo que tú crees Escucha Vaya, qué bonito sombrero No siento mucho, comisario Yo, yo no Está bien, hijo Toma, quiero que te lo quedes ¡Cielo! ¿Crees que este hombre sea un buen comisario, Brave Dog? No lo sé, es un poco engreído, pero tiene buen corazón ¿Dónde? ¡Rensa! Vamos, Carson Comisario, una nave aterrizó en la ciudad de polvo y... Pues, no se comportó amistosamente Hizo que la turbomula de mi padre actuara de forma muy extraña Investigaré A la ciudad de polvo ¡Andando! ¡No! 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 Veré si puedo comunicarme con los de esa nave por medio de la radio No es posible por la interferencia Buscaré otro modo de comunicarme con ellos ¡Detente, Carson! No te acerques hasta que haya podido hablar con ellos El mejor modo de comunicarse con un ser de otro planeta ¡Es así! ¡Hey, los de adentro! ¡Tengan una muestra de lo que les pasará si no se rinden! ¡Ya no dispares, Carson! ¡No digan que no se los advertí! Ahora sí que estamos en problemas Cielos, debo estar soñando Esos sujetos han tomado de alguna manera el control de esas viejas máquinas ¡Y nos las envían a nosotros! ¡Eso es ridículo! ¡Oye, bájame de aquí! Gracias, pero no era esto lo que esperaba ¡Cuidado, Bravestar! ¡Fuerza de oso! ¡No! ¡Muy bien, ahora es mi turno! ¡Esta vez se quedará quieta! ¿Cómo se arresta a un robot? Veamos qué puede hacer si no ve hacia dónde va ¿Y ahora qué nos tirará esa cosa? Tal vez nada, Carson Si no le damos más motivos Aterrizó ilegalmente y no es de este planeta Y por eso crees que no tiene buenas intenciones Así es Bien ¿No forzaremos a salir? ¡Carson, no! Carson, la próxima vez que te diga que no hagas algo Será mejor que me obedezcas O te verás en la cárcel del peor lado de las barras ¿Entendido? Y no lo repetiré Mira Carson, presiento que ahora has cometido una gran equivocación Oh, oh, parece que esa cosa se dirige al fuerte Kerium Sí Y me parece que esa cosa ahora está realmente furiosa ¿Entendiste bien, Foss? A la nave le salieron patas y parece que se propone atacar al fuerte Kerium Activa todas las defensas del pueblo ¿Qué es lo que estará esperando, Foss? Voy llamando a Brainstall Por más que trato de accionar las defensas Nada funciona Vamos Debemos detener esa cosa Está controlando las defensas y probablemente las máquinas del pueblo Llegamos, pero parece que todos en el pueblo se han vuelto locos Todo esto es culpa tuya, Carson Si hubieras escuchado a Brainstall ¿No puedes culparme por lo que ha hecho esa cosa, 3030? No hay tiempo para discutir Andando Gracias, comisario Todo en este pueblo se encuentra de cabeza Y tal vez yo acabe igual ¿Qué haremos ahora? Las máquinas van en una sola dirección Y están destrozando la calle Cactus Pero, pero, ¿cómo vamos a detenerlos? Tienen, tienen contra la gracia todas las máquinas del pueblo Arrestemos a los forasteros del pueblo Tal vez trabajan para él Carson, tienes muchos prejuicios Tal vez se vean diferentes por fuera Pero en el fondo son personas también como nosotros Ah, no son como nosotros, son peligrosos Conozco a una persona que tal vez pueda abrirte los ojos Shaman, necesito tu ayuda Shaman, gracias por venir He observado todo en las llamas mágicas ¿En qué puedo ayudarte, hijo mío? Te agradecería que le enseñaras a Carson algo sobre la humildad y la comprensión como lo hiciste conmigo ¿Quién es él? ¿Y qué es lo que hace aquí? Es mi maestro ¿Quién es un maestro? ¿No estás grande para eso? Nunca se es demasiado grande para aprender cosas de valor, si es que se desea hacerlo Cierto, observa y aprende, comisario Carson Hubo una vez cuando Raytar era aún muy joven No entiendo por qué hemos venido a este planeta, Shaman Quiero que conozcas a un viejo amigo mío Corre, Shaman, un monstruo Me da mucho gusto verte, Shaman Bravestar, este es mi viejo amigo, Plama Verde Te presento a mi asustado y joven estudiante, Bravestar ¿Quieres decir que este ser es como el dragón, amistoso por dentro? No, Carson La historia dice que no puedes juzgar a una criatura solo por su apariencia El que algo o alguien se vea diferente, no es motivo para pensar que es malo Pero como sucedió con Plama Verde, para estar seguros hay que acercarse para saber lo que tienen dentro Sí, pero tengan cuidado, aunque sea amistoso puede ser que esté asustado Y Bravestar, el miedo puede matar Acercarse a esa nave no será fácil, está usando esas máquinas para protegerse Entonces tendremos que pelear para llegar a él Buscaremos el modo de que las máquinas se pongan en contra de ellas mismas Carson Beckham Falls y encárguese del helicóptero Correcto Yo los voy a detener Siento haberte dejado fuera de forma Pero esto no las detendrá Conozco algo que sí lo hará ¡Fuerza de oso! ¡Fuerza de oso! ¡Fuerza de oso! Quieres jugar a los vuelos, ¿eh? ¡Aif! ¡Fuerza de oso! Cuidado comisario, está regresando Hace lo que yo quería ¡Al suelo! ¡Ahí viene de nuevo! Pero esta vez estoy listo Yo me encargaré de esta ¡Equiprenar! ¡Buen trabajo! ¡Oh no! Parece que Carson tiene problemas ¡Ya tengo a esta! ¡Casi! ¿Qué le están haciendo a Carson? Está mal herido, si intervenimos ahora podemos perjudicarlo Tendré que arriesgarme yendo por él ¡No! ¡No lo hagas! ¡Saraguán abrirá esa puerta! No sirvió, tal vez combinando nuestros poderes, amigo ¡Cierto! ¡Fuerza de oso! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas, Carson! Él dice la verdad Mírate Hace unos minutos estabas muy mal herido ¡No lo hagas! 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 contacto contigo así que controlaste las máquinas para protegerte a ti mismo sí presentí que alguien quería lastimarme es era yo estaba asustado y yo también lo ves carson no son tan diferentes no tienes nada que temer amigo ven a conocernos amistosamente yo yo te debo una disculpa salvaste mi vida y lo único en que pensaba era que eras diferente a mí ya veo que bristar tenía razón no importa que seamos diferentes por fuera somos muy parecidos por dentro y quiero decirte que me alegra conocerte a mí también me alegra conocerte mira me necesita que hay unas reparaciones soy príncipe de mi planeta y puedo pagar todos los daños que he causado me ayudarán a reparar mi nave con mucho gusto príncipe y no necesitas pagar nada nosotros también hicimos lo nuestro te ayudaremos comenzando por tu puerta nunca pensé decirte esto comisario carson pero lamento que tengas que irte pero me llevaré algo de nuevo texas algo que aprendí de todos ustedes que la gente buena puede tener cualquier aspecto y eso incluye a cualquier forma muy bien dicho carson creo que serás un muy buen comisario y el planeta de boros me tienen como su nuevo comisario me parece que quieren alguien que esté listo para aprender ser el mejor comisario de la galaxia exceptuándote a ti comisario brave star hola amigos hoy el comisario carson aprendió algo que yo aprendí hace mucho tiempo descubrió que una persona no es mala sólo porque tenga un aspecto diferente o hable en otra lengua y ahora sabe que este es un gran y maravilloso universo con espacio para toda clase de personas y animales me alegra que así pienses comisario no quisiera que te sintieras mal porque no te pareces a mí no te pareces a mí